La sensación de Miguel ha llegado a Tony Pero a los bailadores la gozan con mucho placer Pero a los bailadores la gozan con mucho placer A todos le brindan mucho sabor y alegría Y se muere esta gozina con cada melodía Que mucho pez en el mundo mezclarla como torero Y el salsero de las manos con salsa por plástico Y el salsero de hoy en día tiene sabor plástico La gente le testifica un poco a ti, barrio La salsa de rey barretos, lima ley y moro La salsa de rey barretos, lima ley y moro La salsa de rey barretos, lima ley y moro La salsa de rey barretos, lima ley y moro La salsa de rey barretos, lima ley y moro La salsa de rey barretos, lima ley y moro La salsa de rey barretos, lima ley y moro La salsa de rey barretos, lima ley y moro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!